Me llamo Emilio, llevo 13 años enamorado de la misma chica. Mis amigos y yo sabíamos que este era el día que llevaba esperando desde los 5 años. 13 años esperando ser una persona normal para poder declararme. Aunque probablemente ni yo ni mis amigos seamos nunca unas personas normales. José Manuel Sánchez Expósito, más conocido como El Chuli. Siempre ha tenido una meta en esta vida, la integración. El Ruedas. Sus objetivos en la vida son la defensa personal y el sexo. Sale de aquí un aroma que ni el bis va por vos. Y el cabra normal, normal tampoco es. La tía no te viendo. Es que tú no tienes la cabecita, va a meterte más droga. Cornetto es nuestro líder intelectual y hubiera sido un gran líder, claro, de haber tenido intelecto. El curso próximo, su compañera estudiará medicina en la prestigiosa Universidad de Oxford. ¿Hasta dónde llegarías para conquistar a la chica de tu vida? Vamos a ir a por tu chica a Oxford. A Oxford dice que se van estos desgraciados. ¿Hacemos una porra a ver cuánto duramos? Esta primavera... Aquí hay nivel alto, chaval. ...nuestros mejores cerebros van a dar la nota. Mío, carvajosa, ¿pero qué haces aquí? Menudo nivel alto, ¿no? En el instituto. Y un nivel alto. Pásate esta noche por mi habitación. ¿Pero qué dices? Que porque le regale unas flores se va a querer acostar conmigo. ¡Pues no! ¿Hay alguna interrelación entre tus filias? Llega la comedia más descerebrada de la temporada. ¿Qué te he dicho? Que no le metas descargas a tu padre, que es hipertenso. Una aventura en la que su problema más gordo... Serán ellos mismos... Una profunda reflexión... ...sobre los inescrutables caminos del amor. Fuga de cerebros. Tranca, ojete, chocho. Lo importante es no crear bizcocho. Calle, hombre, calle. Siempre me pareciste el chico más jo de clase. Aníbal Leter, yo corriente a mi lado.